Están modificando el artículo quinto, el inciso B lo han modificado totalmente, han eliminado el término residente, así que han puesto extranjeros y han establecido que van a tener la misma atención que los bolivianos residentes. Es decir, que es un paso importante. Y el inciso C que agregan también es para algunos casos particulares, de modo tal que este cambio lo que hace es incluir a los en tránsito, que es como el tema central, pero bueno, el proyecto también como que desatendía a los residentes nuestros. Así que bueno, buena predisposición, hay una comisión de legisladores y de médicos que quieren venir a Jujuy, de La Paz, así que bueno, eso lo está viendo el embajador. Han pasado la reunión para el 10, se pasó la reunión del 22 al 25. Esa es una reunión de cancillería, con salud. Tenemos que trabajar con Chile, ahí trabaja con Paraguay, tuvimos un chofer paraguayo que está acá internado todavía, que obviamente ustedes saben, acá atendemos a todo el mundo en forma gratuita. Pero bueno, hay que avanzar con Paraguay, con Brasil, con Uruguay. Y después, bueno, obviamente que nosotros en un par de meses vamos a tener el sistema funcionando también para el cobro extranjero y establecer los parámetros. garantizando el principio de que la emergencia se atiende, como sea.